¡Suscríbete al canal! Sí, encontré algunos peluches y bueno, pues les voy a mostrar. La verdad es que encontré unos muy muy bonitos y uno en particular que moría, moría, moría por tener y por fin lo encontré. Así que bueno, pues empecemos. Y bueno, el primero es este y él viene siendo un patito y este es un T.Y. Beanie Baby, todavía trae su etiquetita y este se llama Quackers. Entonces sí, este llama Quackers. Este vestidito no es de él me parece, pero lo traje puesto y se me hizo bonito, se me hizo como que tierno. Entonces dije, bueno, pues se lo dejamos al patito. Pero en realidad este pato no viene con este vestido. Pero se me hizo súper lindo. Es el Quackers de T.Y. Beanie Baby y pues está muy muy padre. Entonces sí, es este. Y está súper limpio, súper cuidado. Entonces me encantó. Y encontré este que este está genial. Este, todavía trae este en el plastiquito. Y este es uno que es como que bastante difícil de encontrar, sobre todo para los coleccionistas de T.Y. Vean, este es el de la princesa Diana. Es un memoriam de la princesa Diana, de Lady Di. Entonces pues está súper padre que haya encontrado este. Vean, es moradito y trae la rosa. Entonces sí, este se llama Princess. Princesa, porque este es el de la princesa Diana de la familia real. Entonces este está súper súper padre. Este me encantó haberlo encontrado. Entonces encontré ese. Y encontré este que viene siendo también otro T.Y. Y no son todos T.Y. No se preocupen. Si no les gustan los T.Y. no se preocupen. Ahorita vamos con otros. Pero vean, encontré también a Prince. Cuando yo coleccionaba los T.Y. en los noventas, yo coleccionaba los gatos. Y yo tuve a Prince. Entonces cuando lo vi, estoy como que, ah, Prince. Porque sí, yo llegué a coleccionar Beanie Babies, pero tenía diferentes, pero mis favoritos eran los gatos. Entonces tenía muchos Beanie Babies de gatos y tenía uno que era un dragón, que era mi favorito, era ese dragón. Pero de todos, todos mis Beanie Babies era el dragón. Pero tenía varios diferentes y bueno, este es uno de los que llegué a tener porque les digo que tuve varios gatos. Sacaron muchísimos gatos y yo creo que casi tuve todos los gatos. Y bueno, también encontré este que viene siendo un flamingo. Vean qué bonito. Y bueno, este se llama Pinky. Se llama Pinky, rosita. Entonces bueno, aquí dice Pinky también. Y están bien padres. Este es el noventa y cinco. Estos son antiguos, ya les dije, pero todos son antiguos. Entonces bueno, este está muy padre. Vean, este está súper alto. Más largo que un T.Y. normal porque pues es un, es un flamingo. Entonces pues este me encantó. Y el siguiente es este. Y este es el de St. Patrick, supongo. Sí, este se llama Erin. Y es como el de St. Patrick. Porque vean, trae el shamrock. Es como que trae la hojita para la buena suerte, el shamrock. El four leaf clover. ¿Cómo se dice? Clover en español no sé cómo se dice. Pero, pero, ese está muy padre. Entonces sí, ese es ese. Erin como de, supongo que es Erin por Irish, supongo. Y encontré esta, vean esta. Encontré a Penny. Aquí dice Penny. Es el de los 101 dálmatas. Y es un, este, un Vinny Baby también al igual que eso. Nada más que este no es la marca de Vinny Baby. Este es pues de Disney Store, supongo. Pero vean qué bonita está. Está súper blanquita, súper cuidadita. Está súper, súper linda. Y sí, esta es Penny. Este me parece que es de 101, 102 dálmatas. Me parece que salió Penny. Vamos a poner a Penny aquí arriba. Aquí. Porque falta más. Y encontré este, que viene siendo Figment. Este ya lo he mostrado antes. También una vez lo encontré, pero un grande. Y bueno, ahora lo encontré en pequeño. Y viene siendo el Figment. Está bien bonito. Esta es la mascota de Epcot de los 80s y 90s. Me parece que todavía existía. Ya les pusieron en Epcot. Pero este fue un personaje súper, súper popular en esa época. Porque les digo, es un personaje. Era la mascota de Disney que utilizaba en ese tiempo. Aparte de Mickey, que obviamente lo conocemos. Pero este Figment era un personaje que era la mascota del parque. Entonces, pues, está muy padre haberlo encontrado. Y de hecho, aquí dice Disney Parks. Este es de 1982. O este es súper antiguo. Les digo que Figment en esa época fue muy popular. Y ya después, pues, se deshicieron de Epcot. Y se deshicieron del personaje también. Y el siguiente es este. Y viene siendo un Fuggler. Vean este, qué padre. Y este parece como si fuera una ardilla. Vean, tiene cola. El otro que tengo no tiene cola. Este tiene cola. Y me encanta. Vean. Vean sus dientes. Está genial el Fuggler. Estos así se llaman. Fuggler. Y estos los llegué a ver de venta en Walmart. Pero nunca compré uno. Y luego después encontré uno en una tienda segunda. Y ahora acabo de encontrar este. Y me encantan. Se me hacen muy padres. Son unos muñecos. Sí, como que muy diferentes. Entonces, bueno, pues, están padrísimos. Ya saben que me encanta todo lo raro. Los monstruos. Entonces, pero vean sus dientes. Está muy, muy padre. Entonces, bueno, pues, es este. Y me encantó. Entonces, sí. Encontré este Fuggler para agregarlo a mi colección. Y también encontré este que viene siendo el venadito de Elf on the Shelf. Yo ya tengo un venadito. Pero como lo encontré, dije, me lo voy a llevar. No lo podemos abandonar este pobre venadito. Estaba ahí todo triste. Y, pues, como me traje esos. Me traje este también. De hecho, fue en el mismo puesto donde encontré esos. Porque les digo que esto fue en un tianguis que los encontré. Y, bueno, encontré esos. Y tenían este. Entonces, bueno, pues, también me lo traje. Está bien bonito. Vean, todavía trae su corazón. Entonces, pues, está muy, muy padre. Y, pues, esperemos que en Navidad le regrese su magia. Porque, pues, vamos a ver qué tal. Si le regresa su magia. Ya que lo rescatamos. Y, por último, voy a enseñarles mi favorito, favorito, favorito del día. No saben lo feliz que estoy de esta compra. Vean eso. Esto fue en otro puesto completamente diferente. Estos los encontré todos en el mismo puesto. Este fue en otro puesto. Y vean. Es el perro de Elf on the Shelf. Estoy súper, súper contenta. Este ya les mostré. Pero también traía su etiqueta. Este también traía su etiqueta de Elf Pets. Entonces, este... Wow, esto ya lo voy a acostar ahí. Estoy súper contenta de haberlo encontrado. No lo puedo creer. Este lo he buscado tanto. De hecho, cuando fue en Navidad, no lo encontré en tienda. Se lo había pedido a mi esposo de Navidad. No, a lo mejor lo paramos. Ya me arrepentí. Este... Le había pedido a mi esposo de Navidad 1. Y no lo encontró. Fue imposible encontrarlo en todas las ciudades. Aquí alrededor de nosotros no había. Y luego busqué también en... En... En eBay y no había. Y los que habían los estaban dando como en 50, 60 dólares. Y así como que no. ¡Qué triste! Y busqué, y busqué, y busqué. Y por fin, por fin, por fin pude encontrarlo. Este... En el Tianguis. Y está súper limpio, súper cuidado. Su etiqueta está súper perfecta todavía. Entonces, estoy súper contenta de por fin agregarlo a mi colección. Y ahora solo me falta el... El fox. El... Que es lobo. Sí, el lobo. El lobo blanco. Es el único de los pets que me faltan. Ya tengo... Ya tengo, pues, los Elf on the Shelf. Y tengo ahora los pets también. Y este era uno de los que les digo... Este era el que más, más quería de los animales. Y... Y se me hizo tan difícil. Porque no lo encontré... Ni en tiendas. O sea, les digo que en tiendas se agotaron. ¡Ay, vean! No había visto que traía ahí el Elf on the Shelf. ¡Qué bonito! Este... Y acá de este lado dice Elf Pets. ¡Súper cute! ¡Me encanta! Estoy tan contenta de tenerlo. Y si recordarán, hace tiempo encontré la ropita para él. Aunque todavía no lo tenía. Dije... Lo compré. Encontré la ropita y dije, la voy a comprar. Porque cuando lo tenga, sí, ya tengo su ropita. Y resulta que... Ni mi esposo me lo consiguió para darme la Navidad. Ni yo lo había conseguido en tiendas. Ni por internet. Ni por nada. Entonces, bueno, pues por fin, por fin, por fin lo tengo. Y pues ahora sí ya le voy a poder poner su ropita. Pero sí, esos fueron los que encontré el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo definitivamente estoy súper contenta. Y de hecho le voy a poner de nombre Beethoven. No sé si el San Bernardo tenga un nombre en particular. Pero yo le voy a poner Beethoven. Porque así le quiero poner. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.